Un día antes de la conmemoración del Día del Periodista en Venezuela, un grupo de comunicadores sociales, profesores y estudiantes marcharon este viernes en la ciudad de Caracas en defensa de la libertad de expresión. A este respecto, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, aseguró a la voz de América que los periodistas no son delincuentes, por lo cual exigió mayor respeto por parte de las autoridades. Por esa razón nosotros estamos haciendo hoy una caminata pacífica, en silencio, para que sean reconocidos los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza la libertad de expresión. En ese mismo sentido, el secretario nacional del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, agrega que la idea de la manifestación es alzar la voz ante las autoridades por las casi 350 agresiones de las que han sido víctimas diversos periodistas durante el año pasado y lo que va del presente. No puede ser que los periodistas que son igual de trabajadores, que todos los venezolanos seamos tratados como trabajadores de segunda, que no se nos garantizan nuestros derechos como ciudadanos, como personas. Sobre las consideraciones anteriores, el presidente Nicolás Maduro destaca que en Venezuela hay plena libertad de expresión, aunque aseguró que el pueblo venezolano sufre una censura permanente por parte de los medios de comunicación privados. Hay censura de los medios de comunicación al pueblo y a su liderazgo y a su revolución. En Venezuela hay un veto permanente. Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra. Gracias. Gracias.